¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, somos los Pichy Boys! Bienvenidos a una nueva edición de tu podcast favorito de comedia y entrevistas de comedia. Este que se llama Somos los Pichy Boys. Primo, how are you? ¿Cómo estás? Bien, primo. ¿Cómo te sientes? Feliz. ¿Cómo estás sanando ese tatú? Perfecto. Está lindo. Sí, está lindo, ¿eh? Está bonito. Se pone más bonito por hora. Por hora, claro. Mientras va sanando, más lindo se va. Es lo que tiene tatúes con bichos. La semana que viene te harás otro, ¿no? Sí. En el otro brazo. La otra niña. La otra niña en el otro brazo. Tengo dos. Tienes dos. Pero eso es el problema. ¿Y la tercera cuando te la vas a hacer? ¿No vas a tener más hijos? Bueno, si tengo otro, le diré. Tengo dos brazos. Tengo dos brazos. Tú ya hasta el último. Tienes que hacértelo una pata. Tienes que ir así por extremidades, ¿no? No te quiero como quiero a tus hermanas. Exacto. Ya el tercero no lo quieres tanto. Es el último, ¿verdad? El tercer hijo no se quiere tanto. No, ya es como que ya... Sí, porque no puedes repartir tanto cariño. O sea, tú tienes un cierto amor que te dan para repartir para tu mamá un poquito, para tu papá. Un y dos, un y dos. O sea, ya dos hijos, ya el tercero ya... Ya es como que no... No, y el cuarto ya no es familia. Ya el cuarto no es familia. El cuarto hijo no es familia. El cuarto hijo es un pariente más. Sí, nosotros somos cinco hermanos. Por eso te digo, los tres últimos, los tres últimos ya mis padres no los quieren. Ni cuentan. Nos quieren a mí, a mi hermano mayor, pero a los tres últimos no los quieren. Buena forma de ver la vida. Claro, claro. Es que no se puede tener más dos hijos porque no hay amor para tanto. Está bien, me parece bien. Machete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Tú eres el quinto de tu familia, ¿no? Dos. Son dos hermanos. Ah, te quieren todavía. Todavía te quieren. Yo soy mayor. Tú eres el que más te quieren. Ah, tú eres el favorito. Pero la teoría es además de que él es una mierda. No. Ah, su teoría también. Hay que respetarle su teoría, ¿no? Eh, Rolly, tú que tienes un chorro de chamaco. Sí. Eh, estoy un poco de acuerdo. Un poco de acuerdo con la teoría, ¿no? Tú sabes. Tú tienes cuatro hijos exactamente. Yo tengo cuatro hijas. Eh, entonces, típicamente, el cariño que yo le aporto es dependiendo del cariño que me dan a mí. Ah, ya, ya. Que hay muchas cosas, ¿no? Y si no me dan mucho cariño, yo no le devuelvo mucho cariño. Pero a que con las dos primeras era todo amor. Sí, todo amor. Y más la primera. La primera, como el primer carro, como el primer palo, tú sabes, todas esas cosas. Es especial. Ok. Pero ya la segunda, la tercera, la cuarta. Pierde la gracia. Pierde la gracia. Es que claro, es que pierde todo. Pierde la gracia porque ya, tú sabes, tú tienes un hijo primero, no lo quieres muchísimo, la otra la quieres también, ya el tercero. Y eso es otra cosa. Mira, los últimos tres fueron accidentes. Ah, ya. No, pero tampoco se lo diga así. Tampoco se lo diga así a la muchachita. Los últimos tres. Sí. Porque yo entiendo el último. No, no. Los últimos tres. Fueron el hechazo ahí que viste ahí. El hechazo, sí. Ya, yo me recuerdo la segunda, ya yo me estaba medio divorciando. Todos decimos lo mismo. ¡Bum! Y, wow. Todos decimos lo mismo. So, la... Deseada fue la primera. Sí. Entonces, la tercera, ok, me causó que me tuve que casar. Y rápido. Ah, ya. ¿Me entiendes? Solo por eso. Y la última definitivamente fue un accidente. Wow, qué interesante. ¿Ven lo que yo le estoy diciendo? ¿Viste el machete? Ajá. ¿Tú por qué tienes un solo hijo? La tercera es la que tú le dices a Houdini. Sí. No sabe cómo se escapó el condón. Correcto, correcto. López, bueno, tú te cortaste un huevo bien joven. Tú tienes un solo hijo. Sí, pero yo no estoy de acuerdo con esa matemática que tienen ustedes. No, yo no, yo no. Ese es Michael. No, pero... Esa matemática... Pero tú tienes un solo hijo que vas a estar de acuerdo. Sí, pero tú quieres a todo el mundo y tú tienes amor para todo el mundo. No estamos hablando de las mujeres. No, 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 no. Yo no dije amor para las mujeres. Yo dije amor para todo el mundo. Ajá, ajá. Yo creo que tú puedes amar a todo el mundo por igual. Ok. Eso yo no creo que haya ahí. Tú piensas que el amor es sin límites. Hay abundancia de amor. Hay abundancia de amor. Tú me vas a decir que la gente esa que dice, mi tío en Cuba tenía 14 hijos. ¿Tú de verdad crees que va a querer a los 14 hijos? Sí, bro. Él ni sabe quién son. Por supuesto, es que uno tiene... O sea, tú que tienes cuatro hijas, a veces no se te olvida el nombre de alguna. Siempre. No se te olvida la fecha del cumpleaños de alguna. Siempre. Aquí a todo el mundo se le olvida el cumpleaños de sus hijos de algunos. A López lo que... O sea, imagínate 14. López lo que lo hablas es la zona de confort porque como él se amputó un huevo y nada más pudo tener un solo hijo, ¿ves? Exacto. Él a momentos se limpia en el debate de estudiantes. No, porque él sabe que no va a tener más muchachos, ¿ves? ¿Entiendes? Entonces ya él se limpia con eso. De todas formas, si tengo un tercer hijo, borramos este porca para que no lo vea cuando sea grande. No, yo se lo enviaré. Se lo enviaré cuando crezca. Y tu padre no tiene tatuaje tuyo. No va a hacer que lo quiera también y entonces después tenga que vivir con eso. Bueno, vamos allá, señores. Vamos a comenzar este show que trae usted por nuestros amigos de Miami Clínicas Research. Ahí te comenté que están haciendo un estudio clínico para la dermatitis something something. No me acuerdo cómo es el término. Dermatitis. Lo busco ahora. Dermatitis atópica, dermatitis atópica, dermatitis óptica. Los rollizos en el ojo. Es un grano en el ojo. O en el culo. Tiene sentido. Tiene sentido. No, esto es la dermatitis atópica. Te puedes ganar hasta 2.400 dólares si entras en este estudio. Llámalos al 786-418-4606. 786-418-4606. También hay un montón de estudios que están haciendo en estos momentos. Estudios para el COVID. Si eres una persona, por ejemplo, como yo, que no me gusta tomar pastillas ni nada de eso, el estudio del COVID es con una lucecita. Sí, es una nueva terapia que tienes. Meten una lucecita ahí y con esa lucecita empiezan a tratarte el COVID. Está espectacular. Así que llámalos para bajar, recibir un dinerito por tu tiempo. Y lo mejor de todo es que te hacen un chequeo general. No necesitas papeles. Si estás a caballar a los Estados Unidos, estás en tu casa, no estás haciendo nada. No necesitas tener estatus leal en los Estados Unidos para poder participar en los estudios. 786-418-4606. 786-418-4606. Y también me escrito por Ardental Studios. Oye, si quieres tener un diseño de sonrisa natural, yo te recomiendo a nuestros amigos de Ardental Studios, donde yo me hice mi diseño de sonrisa. Lo bueno que tiene Ardental Studios es que ellos se han especializado en hacer el diseño de sonrisa que luzca natural, con el color de tu diente, te lo machean. Así que si necesitas un diseño de sonrisa o cualquier otro servicio dental, los tienen en Ardental Studios. Ellos tienen dos localidades, una en Cooper City con el teléfono 954-233-0707 y la otra en Miami con el 305-922-2262. Hoy tenemos un invitado de lujo en nuestro programa, una persona que también se ha dedicado a reproducirse. Eso tiene varios muchachos. Podemos preguntarle también por el tema. Pero bueno, hoy está acá. Nos viene a hablar de su nueva obra que estrena este próximo 28 de julio en Teatro 8. Señoras y señores, en Somos los Pici Boys, Mija y Murkai. Bienvenido, Mija. Gracias, gracias. Qué bola, brother. Gracias. Está bueno el tema. Sí. ¿Cuántos muchachos tú tienes, Misha? Yo tengo dos, que yo sepa. Dos. Ah, entonces tú estás igual que nosotros. Tú estás en el rango que los quieres todavía. Que los quieres todavía. Sí, y ya no voy a tener manos. Ya. Cerrate la fábrica. No, ya, ya. Se cortó un huevo. No. Sí, porque acá. No, 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 no. Estoy bien. A mí me importa un huevo. Mija, estás estrenando obra de Teatro, brother, y ahora el 28. I love Miami. Y me tocó, sí, me tocó hacer todo yo. Todo. Producción, dirección, escribir. Sí, porque no hay presupuesto. Sí, estás igual que nosotros. Es lo que nos pasa a nosotros. No es que haya mucho talento acá. Es que tú sabes lo que cuesta, ¿verdad? Sí, cuesta, cuesta. No, no, no. Pero bueno, tú tienes ya experiencia en el tema bastante. Más que mucho, más que nosotros. Ahí, no. Ustedes van a ir ahí súper. Y lo que se ve, las cosas que yo he visto que han estado promocionando y eso, están muy divertidos. Ojalá que la gente se ría. Además, son ciertas, son ciertas. La gente no sabe que son ciertas. Sí. Sí, muchas cosas son ciertas. Que es lo mejor. Sí. No, la sierra bastante interesante. Ahora, esta obra que estás haciendo tú es como un stand-up comedy, pero con música... Teatralizado. Qué cool. Llevado al teatro, porque es por lo general... No sé si miras para allá, miras para allá. O tú quieras. Habla con nosotros y la cámara te busca. Lo que es buenísimo que es suerte con que te encuentres en la cámara. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. El stand-up, ¿sabes qué es? Que es dificilísimo de hacer. Yo siempre digo que no soy comediante. Soy un actor con facilidad para la comedia. Que eso... Sí, pero tú le metes duro a la comedia. Pero por descarado y por atrevido, ¿no? Sí. Tú sabes. Pero siempre el típico americano. Con el micrófono, que es dificilísimo de hacer. Oye, tengo una hora la gente ahí entretenida riéndote. Oye, yo cuando más se ríen en mi casa es cuando me quito la ropa. Por ejemplo, es la parte más. Pero esto tiene un toque más teatral. Maikito, la pequeña banda va a estar en vivo e interactúa todo el tiempo dentro del show, acotando con temas musicales. La historia que yo voy contando, hago personajes contando la historia. No es solo yo como comediante, sino que adopto varias personalidades ahí. Así, jugando durante ese tiempo en el escenario y con su lucecita, con su pajarería. Con el teatro, con el teatro. Con el pajarería. Qué cool. Esto está súper cool porque hablas de Miami, de toda su gente, de los distintos tipos de personas que te encuentras ahí, me imagino, ¿no? Total, y del trabajo que uno pasa para poderte acomodar al sistema. Porque uno viene de otro... Está súper bueno. De otro rollo. Entonces, el título es I Love Miami porque vamos a reírnos de lo bueno, de lo no tan bueno, porque hay cosas que no son buenas, pero a pesar de que las cosas, algunas cosas, pocas, mínimas, no sean tan buenas, a pesar de eso, I Love Miami, mi bro. ¿Has pensado agregar a Messi en tu historia? Mi hermano me dijo, me estás pagando mucho. Si me pagas menos, voy luego. Ahí estamos en esa discusión. Porque es muy bueno y es muy oportuno el concepto, ¿no? Y la idea que estás trayendo porque casualmente Miami se ha convertido ahora mismo en la ciudad top del mundo. Claro. Todo el mundo quiere vivir en Miami. Exacto. Todo el mundo quiere estar aquí. Ya lo vimos con el mismo Messi que vino aquí a vivir en nuestra ciudad. Ya es otro nivel porque un argentino quiere vivir aquí. Eso dice mucho. Lo único que falta es que el Papa venga a vivir para acá y ponga el Vaticano ahí en la 49. Ahí está. Entonces, es una obra que se va a identificar tanto los cubanos como cualquier gente de otra nacionalidad, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque es que hay muchos puntos comunes ahí. A ver, Miami básicamente es un pueblo que se empezó a desarrollar, digamos. No quiero decir cosas que no sepa. Eso es este show. No, somos especialistas. Especialistas. Estoy en el lugar indicado para mí, entonces. Si dices cosas que tengan mucho sentido y que están... Estoy fuera del lugar. Sí, estoy fuera del lugar. Bueno, déjame decirte, yo soy bilingüe. O sea, yo hablo español y mierda. Y el español es la segunda lengua. Estoy perfecto en tu seguida. Los cubanos de los años 50, 60, que prácticamente vinieron sin hablar inglés, ¿tú sabes? A diferencia de los que están viniendo ahora que prácticamente no hablan español. Pero eso lo ha generado la otra parte allá terrible. Hay una involución. Oye, en esa involución, si seguimos así, lo que vamos a traer para acá es que dentro de un año somos gente muda. O sea, no. Hace falta parar eso. A ver si la obra de usted ayuda. Sí. Coño, a ese infarto, digamos, político. La obra de nosotros lo que tiene es que llevamos cuatro o cinco años diciendo Díaz Canel Singado y no hemos olvidado de Fidel y Raúl, que son los metaderos singados de toda la mierda, ¿entiendes? Claro, los creadores. Los creadores. Entonces, son los que estamos tratando de hacer con Memorias de la Sierra. Pero bueno, hablando de ti, hablando de lo que estás haciendo, ¿es la primera obra que diriges? No, mira, yo en Cuba ya había dirigido varias cosas. O sea, incluso aquí presenté hace unos años un espectáculo mío que se llama Azul, que es muy, tiene mucho rollo patriótico, musical, con una vaina ahí cubano, de cubanía, así. Pero es una obra absolutamente dramática. Entonces, por lo general, el teatro en los últimos tiempos es difícil. Ya la gente con el drama de la vida tiene. Le cuesta trabajo ir a ver algo que no sea una comedia. Y es así. Tú te tienes que acomodar a acomodar el mundo, mi hermano, si no, estás jodido. Y yo en esta obra estoy tratando de perseguir que además de mi mamá vaya alguien más a verme. Ya mi mamá me ha visto varias veces. Entonces, porque Olga no me puede ver porque está en el escenario, tú sabes. Entonces, ya no puede contar ni con la mujer ya. Ni con mi hija tampoco. Entonces, estoy jodido. Hay que vender asiento. Hay que vender asiento porque la familia ya es parte de la producción. Vas a estar entrando con tu hija. Con mi hija, con mi hija que está invitada. Y Olga, bueno, forma parte de la banda, de la parte musical ahí, digamos. Y no solo vas a estar entrando, con tu hija también nos estuviste diciendo que tu hija vas a estrenar una serie o... Ahora el jueves, jueves 20. El jueves 20. Estrenas dos días. En VIX, en la aplicación esta de Televisa. Se llama Paraíso Blanco, se llama la serie. Y a un personaje que... Tiene que ir con Perico, me imagino. Sí, sí, sí. Obviamente. Paraíso Blanco. El nombre lo dice todo. Ahora que tú dices, ahora que dices Perico. Te quiero dar una anécdota. Dale, dale. Cuando yo vivía en Colombia, una anécdota con yo. Suelta. Un amigo, un actor cubano, no puedo decir el nombre, coño. No es nada que te contaron de nosotros, ¿no? No, no, no. Joder, vine aquí para hablar de otra gente. Exacto, exacto. Un actor cubano. Estábamos grabando de noche. Ok. No voy a decir el nombre. Bueno, ya te veo con cara, no voy a decir el nombre. No, no, tranquilo. Bueno. Bueno, el nombre empieza por nada, me tira. Sale del baño, el arochi. Y sale con una rosca blanca, así. Ah, no tengo para que le pase a un amigo que lo llevamos a Punta Cana. Parecía que se haya caído en una caja de donas, así. Y cuando me lo cruzo, yo con disimulo le digo, Pipo, Pipo. Pipo. Me dice, no tengo, no lo tengo. No lo acabo de echar tú. Oye, bro, echátelo. No, no lo tengo, no lo tengo. ¿En qué año fue esto? Estamos hablando hace 18 años. Vamos a buscar los actores cubanos que estaban hace 18 años haciendo telenovelas en Colombia. Yo creo que tengo una idea de quién es, porque no lo voy a decir. Ay, Dios mío. Y ahí tú dices, y a mí me descartas en esa época, porque ya, o sea, obviamente yo estaba en el grupo. Ya no, ya no puedo, ya. Pero bueno, en el momento que uno se portaba medio mal y eso, a mí me tienes que descartar, porque yo fui que dije que se limpiara. Sí. Tiene que ser otro. Tiene que ser otro. Oye, una pregunta. ¿Fue difícil para ti siendo cubano y con el acento que tenemos nosotros trabajar en Colombia? Mira, bro, yo me fui de casualidad, Albertico Puyol, me llamó a mi casa un domingo y me dijo, oye, te acabo de proponer para un casting, que van a hacer para Colombia. Y lo fui, lo hice, pero como con desgano, porque tenía, me estabas divorciando, era un pedo, estaba en medio de un lío. Y esas cosas de la vida, cuando está para ti, me dice, ¿por cuánto dinero tú te vas? Imagínate yo viviendo en Cuba. ¿Tú es serio? Digo, estás loco. Entonces fumaron algo. Sí, seguramente. Me dice, no, no, es que el jueves, eso fue un domingo, el jueves te necesito en Bogotá. Y yo, papi, ¿ustedes saben dónde están? Ustedes están locos. O sea, aquí hay un pasaporte, no, ustedes están mareados. Me dijo, el miércoles te van a llamar a tu casa y vas a ir a ponerle la visa al pasaporte. Aunque cierre la embajada, te la vamos. El miércoles me llamaron. Me fui a hacer una novela y me demoré 10 años. Claro, claro, claro. Y te dicen, viene ahorita, viene ahorita. Todavía te están esperando. Estás loco, chico. Por favor. O sea, yo soy como Martí. Yo defendí la patria, pero en el extranjero. Sí. Entonces. No, pero las producciones se demoran. Las producciones se demoran. Claro, coño. Y adaptarse. Nosotros tenemos un amigo en común que se va a España a hacer una película por seis meses. Sí, yo sé. Las producciones se demoran. Yo sé. Sí, 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 sí. Yo sé. Y el rollo es, y entonces, haciendo esa serie, yo dije, coño, si a mí aquí, yo no me quiero quedar siendo, esperando un personaje cubano en una novela que sale cada, ¿qué? Sí. Tres años. Coño, yo quiero intentar meterme como en ese mercado, ¿sabes? Y empecé ahí de curioso a ver cómo hablaba. Y por aquí, por allá, atrevido. Y, brother, gracias a Dios, pude hacer una carrera ahí de muchos años. Es que eres un buen actor. Eres un buen actor. Yo pienso, y sabes, no porque estés tú acá, pero pienso que eres uno de los grandes actores de nuestra época. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Tienes películas muy buenas que trascendieron en Cuba. Yo me acuerdo mucho, la primera película tuya que yo vi fue Entre Ciclones. Oye, eso sí. Esa película me encantó. Con Mario Almacéa. Sí, qué buena película, brother. La escena de que hace el cliente, ni se come, ni se vea, ni se vea. Ah, sí, sí. Y luego te dice, ¡empuja! Los camioncitos. Vaya, uy. Esa es buena. Ya más que viste. Y a mí me gusta mucho que tú eres muy bueno haciendo comedia también. O sea, puedes hacer lo dramático, pero eres uno de los mejores haciendo comedia de esa generación. Esa generación. Yo me acuerdo, y me acuerdo mucho recordarte en todas esas películas que siempre me reía contigo. Sí. Tú sabes cuánto, cuando yo empecé en Elisa, brother. Bueno, primero que hice en televisión, era un programa que se llamaba En FM, con Abelito y Gladick Ovisoeta. Y Gladick era una conductora, pero súper reconocida. Y nosotros éramos dos comiendas. Bueno, igual que ahora, pero más comiendas. Más joven, un comiendas joven. Entonces, era un estudio que era, no sé, el tamaño del baño de aquí. Y la señora era como gruesita. Y nosotros, para caber en el encuadre, nos poníamos de lado. Y eso, la espalda quedaba afuera del cuadro. Sin aire acá atrás. Entonces, ella decía todo, porque era como improvisado el video clip de fulanito, y lo único que quedaba para decir, brother, era En. Y el otro decía, FM. Así es, mi tico, nosotros hicimos radio tres años. Así es, mi tico, hicimos radio tres años nosotros. Somos, somos los pichibondis. No, 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 no. Nosotros nada más nos daban una letra. F. Y ya, M. M. F, M. Yo le dije a verla, oye, brother, hay que estar pilo aquí porque estamos embarcados. Vamos a ver si nos aprendemos algo, yo no sé. Porque, coño, compadre. Y entonces empecé a hacer humor, estudiando de actuación, con Carlucho. Ok. Y íbamos en el Capri, en Tropicana. Carlucho es muy bueno en vivo. Y entonces. En vivo en los cabales Carlucho aún más. Carlucho estuvo también con Robertico, ¿no? Después que. Después que. ¿Son los fonovernáculos? ¿Se llamaba el grupo de. Los bufomaniacos. Bufomaniacos, perdón. ¿Eso lo hicimos nosotros? Oh, sí, guau. ¿Tú empezaste eso con Carlucho? Sí, yo hacía el negrito y Carlucho. ¿Y te fuiste para Colombia? No, ahí empecé a hacer novela en Cuba, Tierra Brava y todas esas cosas. Entonces, cada uno cogió como su camino. Ok. Y ya no hice. Pero hacer esos años de humor me dio a mí como actor un bagaje, brother, para después que increíble. De verdad, hay una rapidez. Sí. Que no se coge por ahí. Sí, el humor lleva. Y sobre todo lo que vas a hacer ahora de stand up con y esas cosas lleva mucha rapidez y lleva mucho manejo del público. Porque a veces tú vas por un lugar y tú piensas que el público está contigo y no. Nos mordieron por ahí. No. Oye, el primer show que yo hice aquí en este pueblo, en un lugar en Jallalía. Ok. ¿Puedo decir más la palabra? Sí, sí, sí. No, aquí todas. Aquí somos bien astracanes. No te preocupes. Oye, bueno, esa es mi escuela. Estoy un chonga hasta astracán. Hasta astracán. Se sé que me alejó. No, no, no. Espera. Certificado. Y digo yo, déjame hacerte una pregunta. A un tipo. Y ese tipo, no, no, del público, el tipo borracho. Yo no hablo con maricones. Le dije, pero yo sí. Eso te lo da la... No, le quiero contar eso lo que fue, o sea. Porque es que tú no estás preparado. Y lo único que me salió fue responder eso. Y yo dije, tú es loco, ¿no? Te vamos a matar. Sí, sí. Es complicado. Hacer el stand-up y sobre todo el cabaret, bro, de lidiar con gente que ya está medio pasado atrado y todo eso. Es complicadito. Sí, porque la gente aquí cree que... O, ya o pagué. Sí, pero coño... Hazme reír. Exacto. Y lo que la gente no entiende es el tema del humorista en el cabaret, ¿no? Sobre todo más que en el teatro. Porque en el teatro el público va preparado. Y el público se sienta, se viste. El público primero se viste, va bonito. ¿A los cabaret que tú vas a la gente en cuero, bro? No, los cabaret que he visto es candela que yo. ¿Qué tipo de cabaret tú vas? Entonces la gente se siente. Entonces la gente está como en un mood de que, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Va a verte? ¿Va a verte? ¿Va a verte? El cabaret no. El cabaret te puede estropezar a uno que estaba ahí, que fue a comer. Y había pago al entrar y bueno, vamos a ver qué me va a hacer reír el payaso este. Y ahí tú tienes que empezar a convencer a esa gente que están borrachos, que están cerquitas de ti. Y a interactuar contigo empiezas. Y a interactuar contigo. Y te empiezan a arreglar cosas y a ir, oye, tú ya sabes el chiste de... Y te empiezan a hacer chistes. No, eso es horrible. Mira, bueno, a mí me pasó en el teatro Trel hace muchos años. Una señora queridísima, pero se había tomado tres o cuatro mojitos de más. Y me dice, toda la hora estuvo, oye, Ucai, yo soy amiga de tu papá. Mi papá era muy curta. Era bebedor de los... Cada vez que me encuentro aquí que era mío, mi papá es borracho. Oye, Ucai, maquillay. Y me fue cambiando el nombre por el camino toda la hora. Oye, Ucai. Oye, ya está en el saludo. Estoy saludando y me dice, Ucai. Y a la vieja me tenía loco hasta los cojones. Oye, yo soy amiga de tu papá. Le dije, güey, pero si sigue tomando así, te va a encontrar con él la semana que viene. Porque, bro, de verdad, yo, coño, ya me hombré. Tú estuviste muchos años aquí en el teatro, en Miami. Tú ya tienes ese... Ya sabes también lo que a la gente le gusta. Y eso es algo muy importante para tu obra ahora. Que tienes una noción ya de cómo ir y las cosas que pueden funcionar. Cómo llevar la cosa. Pues trato de conocer más o menos el público. Para no ponerme a hacerme el artista. Tú sabes, no, por aquí, güey. No, no, tú tienes que ir ahí a darle sal gruesa. Eso es muy importante. Tú sabes, porque si no... Conocer a tu gente. Porque hay veces que uno se mete, como dicen, los mojones artísticos, estas cosas. Y, brother, cuando tú conoces a tu público, tú sabes, a veces haces un overkill, das de más. Tú sabes, tú tienes que conocer a tu público y para qué es tu trabajo. Mi hermano, eso... Bueno, ustedes son negociantes. Esto es un negocio, es como ir a un restaurante. Cada vez que en mi casa me dicen, vamos a comer carne. Y yo digo, vamos a tal lugar. Pero otra vez, digo, por favor, no hagamos turismo gastronómico. Vamos a donde sabemos. Exactamente. Que vamos a comer esto. Vamos a donde sabemos. Vamos a la fija. Que está perfecto. Es pescado. Vamos a tal lugar. Exactamente. No comas mierda. En una ciudad donde hay mucha competencia en el tema este del arte, ¿verdad? Por ejemplo, mira, nosotros ahora nos lanzamos a la aventura de hacer teatro, ¿verdad? Pero nadie nunca nos dio la luz. Nadie nunca nos quiso alumbrar. Incluso a veces pedimos... Es una especialidad esta ciudad. Sí, sí, sí. Que no te den la luz. Pedimos incluso ayuda en un momento y nos daban por locos. Sí, sí, sí. Yo después te llamo, monstruo. Después te llamo, monstruo. ¿Entiendes? Y decían, monstruo, ¿cómo se hace un canal en YouTube, monstruo? Sí, te pedían ayuda, pero cuando tú pedías ayuda, nunca te la daban. ¿Qué tal? Exactamente. Entonces, ahora que nosotros vamos a empezar a hacer teatro, nos gustaría que tú, que eres una persona que conoce bastante, y ahora que te tengo en vivo no me puedo decir que no. ¿Qué consejo nos puedes dar a nosotros para... Primero que te caes y te olvides de todo el que te dijo que no. Ok. Para que eso, para que te puedas divertir bien, Alejandro. Que se lo gocen, que hagan lo que quieren. Ustedes saben, son personas que han estudiado también el público. Ustedes, los sí, a todas partes lo van a ver. Son gente absolutamente creativa porque todo el tiempo se están reinventando. Brother, eso es... Usted, ese show que van a hacer, una pregunta. ¿Tiene varias... esto o es el show? Funcione. Varias funciones con ese espectáculo. Ese es el mismo espectáculo, varias funciones. Después, cuando tú lo tengas, lo tienes que darle una continuidad a eso, como si fuera una serie. En el teatro igual, si ustedes tienen capacidad para hacer eso. Ok. Y lo que haces es que me invitas después a la próxima. Exacto, exacto. Por supuesto, ahí, coño. Y hacemos ahí, yo puedo hacer, no sé, bueno, ya tienes un montón de gestos. No, eh, eh, Mijai Gorbacho. Exacto. Perdón. Es lo que ha dejado el normal. Y te metemos un manchón aquí en la cabeza ahí, y no hay ni que cambiarte el nombre. Coño, aquí yo diécto. No, no, está bien. Y tú sabes que ese mismo consejo nos lo dio Álvaro Egede cuando lo conocimos nosotros. En el año 2006, 2007, estábamos empezando en la radio. Bueno. Y él estaba en la misma compañía. Y nosotros llegamos y íbamos a conocer a Álvaro Egede y fuimos para Maestro, tipo súper serio. Y el primo le dijo lo mismo. Maestro, algún consejo que tú no puedas dar. Nosotros estábamos empezando y dice, cállate en todo el mundo que te diga. Haz lo que te hace feliz de ti. Y nos dijo así mismo con esta palabra. No es de que ningún come mierda, venga a decirte lo que está bien o está mal. Lo que tú sientas, hazlo. Así mismo. Mira, no hay fórmula para eso, Alejandro. Tú lo sabes y la vida te lo ha demostrado. Porque a ustedes nadie les ha regalado nada. Nada, nada, nada. Entonces. Bueno. Bueno. Coño, no, no, no. ¿Estás hablando serio? Algunos fotos regalos. Pero no al principio, pero no al principio. No al principio. Estamos hablando que este es el principio del teatro. Este es el principio del teatro. Ahora no le han dado nada. Me odio el espice. Que bastante que hemos tenido que pagar por cosas. Ya no me voy a decir ni cojones. Mira a quien habla de regalos. Que hemos hecho el comediante de su generación. ¿Qué cabrón? Tú sabes que nosotros hicimos este show en vivo en el trail. Yo no sé. Me acuerdo, me acuerdo. Ok. Sacamos. Dijimos, bueno, vamos a hacerlo en catarsis. Porque uno nunca, por lo menos nosotros, ¿no? Nosotros. Yo no me creo todavía. Cuando miro las taquillas del teatro, veo que se están vendiendo. Y hay dos fines sepanas vendidos. Y los otros dos están vendidos casi completos. Yo no me lo creo todavía. Oye, la gente que le vaya sobrando, tírenme la pancilla. Sí, sí. No, no, sí. Ya se lo dijimos. Ya le dijimos. Mira, si ya usted compró entradas. Pira a vernos nosotros. Memoria de la Sierra. Que eso es en septiembre. Para acá hacer carajo. Para allá. Ahora el 28 de julio. Viene la obra de Murcai. Compre sus entradas. No, además va a ver este y dice. Coño, qué mala está. Voy a la de los pichis. Ahora vamos a reír de verdad. Y después cuando vea a los pichis va a llamar a este otro día y va a decir. ¿Cuándo vuelve a Murcai? Pero así los tenemos coidos. Exacto. Usted apoya, no coño, que estamos luchando por nuestra familia. Y entonces, y uno no se cree lo que está pasando. Y dijimos, bueno, vamos a tirarle el show en el trailer. Voy a hablar con Marisol, que es una excelente persona. Y me dice Marisol, yo le digo, no, que es Catarsis. Claro que sí, papacito. Y le digo, Catarsis. Y me dice, no, no, Catarsis, no. Ustedes pueden llenar la sala grande. Y yo, Marisol, que vamos a llenar nosotros la sala grande. No, no, vamos a Catarsis ahí. Bueno, está bien, mijo, vamos a hacer Catarsis. Salen los boletos a la venta. Y en ocho minutos se vendió sala Catarsis completa. En ocho minutos. En pre-venta. Ni siquiera había salido público en general. Y me llama. Y me dice, se lo dije, su merece. Está en la bobería. Ahora tienes que abrirme la sala grande. Y yo, bueno, vale, también vamos a abrir la sala grande. Abrimos la sala grande. Y en un día y medio se vende la sala grande completa. En pre-venta igual. Nosotros, bueno, ahora qué vamos a hacer. Bueno, entonces nos ponemos a escribir un show. Porque ya no puedes hacer este mismo show. Tienes que hacer un show para el teatro. Algo diferente. Llegamos al teatro, bro. Y salimos Michael y yo. Todo el mundo. Y empiezan. Aquel. Lope. Lope. Porque Lope hace chistes. Pero hace los chistes que este va a hacer dos o tres horas. Y tú vas a entender por qué. Porque tú te estás dando esta previa para que tú entiendas a Lope. Y, bro, cuando Lope sale a hacer chistes ahí. El teatro se levanta. Standing Ovation. Una vieja desmayada. Una locura, bro, con Lope. Y eso es la señal de que es verdad, bro. Tienes que hacer lo que te guste. Y no lo que te dice la gente. O sea, Lope se ha convertido en comediante de su generación. Pero tú tienes que escuchar y analizar los delivery. Yo creo que querías hacerle un chiste al maestro Muscay. Tú sabes que si él, maestro, antes que me empiece a hacer sufrir. Con el mayor respeto y todo el cariño. No te va a hacer sufrir. Déjame decirte que tienes que aclararle que actor que se respete en este pueblo te va a cobrar mal. Sí, sí. Bueno, para que no es proporcional la parte... Le pagamos un poco más de 75 pesos. Bueno, no, pero sin llegar a 100. ¿Quién te dice a ti que yo cobro bien? Entonces estás en un buen lugar. Eres un actor creíble. Hay que reconocer que ha agarrado rapidez. Ustedes le tienen escrito una frase ahí. Él está rápido, él está rápido. ¿Quién te dijo? ¿Qué te hace pensar que yo no cobro? Bueno, López, vamos, cuéntalo. Tú sabes que viene... Quédate ahí, quédate con mi hija. Quédate con mi hija. No, quédate con mi hija. Ah, mija, los chistes no son de Google. No son chistes de Google que has escuchado a mis veces. No, 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 son nuevos. Son de... Dale, para. Viene... Espérate que porque... Es delivery, ¿eh? No, sí. Este cabrón nos vendió la mitad del trade. Fue el fíjate que para Memorias de la Sierra la gente me escribe y me dice ¿Y qué personaje va a tener López? La gente me pregunta si va a estar en el teatro. Él no va a estar. Yo lo dije. Como único López entra a Memorias de la Sierra es como un casquito para tener el placer de matarlo todos los días. Así que empezando la obra disparamos a López. Como único va a entrar. Ahí también puedes darte cuenta del nivel mental que tiene otro fanático. Este es el comediante de su generación. Suelta, López. Primer acto. Primer acto. Y... Aparece una piña entrenando... Entrando a un autobús sin pagar. Segundo acto. Segundo acto. Una piña entra en el cine sin pagar. Tercer acto. Una piña entra sin pagar a una discoteca. ¿Cómo se llama la obra? ¿Qué piña? La piña colada. La piña se cola, a ver el lugar. Este es el comediante de su generación. Yo reconozco que pensé que le iba a pasar peor, ¿eh? ¿Eh? De verdad. No, pero es que esto se confundió cuatro veces haciendo el chiste. Pueda pasar la peor. ¿Tú sabes lo que nos hizo en el trade? Allá también. No, allá tiraba el punchline primero y después el chiste. En el trade empezaba el chiste con el punchline. Señores, fue uno, fue uno, uno. Coño, fue el cierre de tu bloque. De verdad, fue mi cierre. Pero yo no puedo cerrar si no soy así. Vale, tírate otro, tírate otro. ¿Cuál es la relación monetaria? ¿Cuál es la relación monetaria entre el dólar, la libra y el peso cubano? Esto es una tortura. Ahí me jodiste porque yo de dinero sí sé muy poco. ¿Cuál es, López? Que una libra de pesos cubanos vale un dólar. Ahora es el momento. Tú te explicarás. Tú te explicarás por qué lo tienen hecho. No, no, no. No me voy a explicar. Explícame el chiste primero. No, ahora te vamos a explicar. Lo tenemos para decirle esto a cámara. Si usted quiere ver Humor Bueno, el 28 tiene que ver a ir los Miami con Mijair Moncáez. Y voy a invitar a López, voy a invitar a López. López va a estar ahí. López abre yo. Entonces, te lo honero, te lo honero. Cuando tú tienes un tipo así, cualquier cosa que tú hagas después va a ser mucho mejor que lo que él está haciendo. Él coge una bala por el equipo, ¿entiendes? Mira, nosotros acabamos de venir de República Dominicana que hicimos un show allá. Los días. Hicimos un show allá. Entonces, el tipo viene con una lista de chistes, ¿verdad? Y si, ya tengo los chistes para el show esta noche. La risa que tiene. Y dame a ver un multico los chistes. Ah, pero tú no confías en mí, ¿le? Dame a ver un multico los chistes. Bueno, el primer chiste. Estamos en esa República Dominicana. Un haitiano y un dominicano se caen en el agua. Dice, broder, pero son chistes de dominicanos. Son chistes racistas, broder. Si no pasa el chiste y estamos en otro país. Se me sienta al lado de la guagua con carita de niño reaña y me dice, al primo me gustaron los chistes. Yo creo que busqué chistes aquí y que tengan que ver con el país. Yo le digo, él no entiende tu madre. Digo, le hago el cuéntame uno y dice, ¿en qué se diferencia un dominicano? Y yo, no, 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 pero no. Los chistes más rápidos. Muy racistas los chistes, broder. Pero bueno, ese es nuestro López. No le gusta mi humor negro. Entonces, 28 de julio estrenamos en Teatro Ocho. El número es 305... 541-4841. Y pueden entrar a teatro8.com que tienen el website de lo más bonito. Ponchas en la foto tuya. Donde están todos ustedes, entran y compran la taquilla. Ahí. Se leccionan los asientos. Viernes 9 de la noche, sábado 8 y media, domingo 5 de la tarde. Ah, viernes, sábado y domingo. Qué bueno. Sí, ahí voy a estar. Hay dos semanas abiertas, ¿verdad? Es un teatro bonito porque es un teatro. Sí. Es un teatro. Está hecho, ¿sabes? Tiene buena acústica. Tiene una capacidad como de 250 personas, más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, personas o el que vaya. O que vaya. Porque el ópera no lo vamos a meter en la misma categoría de... Sí. O personas, como te identificas. Que me trapa de la taquilla, nosotros te... Lo que sea. O persenes. O persenes. Da igual. Incluso yo al principio del show aclaro que no es lo que la gente piensa que va a ver ni nada, que es una mierda de show. Vaya, pues si la gente está... Claro. Ya pagó y se quiere ir. Tenga la libertad. Tenga la libertad y se queda cobrar ya. No, no hablemos a nadie. No, no, no obliguemos a nadie. No, no, no. No se puede engañar. No se puede engañar. Oye, te queremos invitar a que te quedes el resto del show. ¿Me puedo quedar aquí? Sí, tocamos temas bastante interesantes. Entonces, siempre es bueno una mente más que aporte a los temas que tocamos. Buenísimo. Casi siempre estamos equivocados en nuestro argumento. Coño, que hubo igual que... Pero siempre es bueno tener alguien que aporte más a la confusión. Exacto. Nada, este segmento trae ustedes por nuestros amigos Royal Motors Miami. Se está buscando carro de uso. Es 798 Avenida en Jalía. Los mejores carros de uso los tiene mi amigo Mike en Royal Motors Miami. Cáyale por allá. Mientras que tú estés financiando el carrito con Royal Motors Miami, cualquier cosa que le pase al carro, ellos responden por ti. También, si no tienes crédito, vas a salir manejando. Todo el mundo dice, pichi, ¿cómo es posible que salga manejando? No tengo crédito. Eso es mentira. Ok. Los dueños de los carros son ellos mismos. No hay que lidiar con ningún banco. Entonces, si tú le puedes demostrar a Mike que tú tienes un trabajo, que tú recibes un cheque, que tú estás cobrando, que tienes dinero para pagarle el carro, brother, lo puedes financiar. Si no lo paga, te lo quitan, como en todos lados del mundo. Pasa por Royal Motors Miami hoy mismo y cómprate ese carrito de uso que estás buscando. Si tienes un negocio o otro dealer, Mike te lo mejora en Royal Motors Miami. 796 8 Avenida en Jalilía. Y también, Mikeito, por nuestros amigos de Blasis Pizzeria. Si estás en el área de Tampa y te gusta la pizza cubana, pues debes visitar a nuestros amigos de Blasis Pizzeria. Te lo digo porque nosotros fuimos a probarla. Nosotros fuimos a Tampa y dijimos, vamos a probar la pizza de Blasis a ver si es buena, verdad. Espectacular. Estoy loco por ir a Tampa, nada más para bajarme otra pizza de Blasis. Blasis Pizzeria tiene dos localidades en Tampa. Una en la... Westwater. Westwater. 4311 Westwater Avenue y la otra en la 6501 y la Hillsborough. Así que si estás en el área de Tampa y te gusta la pizza cubana, vas a ver a nuestros amigos de Blasis Pizzeria. Señores, el Powerball acaba de llegar a uno de sus números más altos en la historia. Está el billete ahí suelto y sin vacunar. Estábamos hablando acá. Si por alguna casualidad nosotros nos pegamos y le damos un toque a Powerball este primero de septiembre, no te pierdas a Mijair Mulcahy, Memorias de la Sierra. Haciendo todos los personajes. Unipersonal. No hay quien nos coja a nosotros en el teatro. Oye, ¿cuánto es machete? 900 millones, ¿no? 900 millones. 900 millones de dólares, micha. Después de los taxis te quedas como con... ¿Tres pesos? No, tres pesos no tampoco. No, tres pesos. ¿650? ¿450? ¿450 millones? ¿4100, vale? No, pero ¿450? Vamos a redondearlo. Vamos a 400, vamos a redondearlo. ¿Qué harías tú con 400 millones de dólares? Ahora mismo ya en la mano, ya en tu cuenta, que tu cuenta Banco de Día, 400 millones de pesos. ¿Qué haces? Mira, ahí hay que hacer un pase mágico. Ahora me ves y ahora no me ves. ¿Con una caja de donas? No, 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 no. No está hablando de ese pase. No, 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 no. No, López, tú sabes. No, acuérdate que el O.L. es un humor más blanco. Leite, muere con 400 millones. Si con 400 millones de dólares te gusta el J o te jodiste. No, no, es que con 400 millones no te puede gustar ningún vicio. Ojo, ningún vicio. ¿Por qué? Porque, papi, porque, ¿sabes? No, te pierdes. El peor vicio del mundo. Yo pienso que con 400 millones de dólares sería el juego. Claro, tú te puedes jugar 400 millones en una tirada. No, en un juego de baloncet. Exacto. No te puedes joler 400 millones, perico. Rolly, ¿cuáles serían las probabilidades? Bueno, Rolly, ¿cuáles serían las probabilidades de todo apostar en esos 400 millones y el retorno? ¿En qué juego? No sé, escoge tú el que tú quieras. Es que nadie te va a machear esa apuesta. Nadie. Nadie va a venirte para atrás con 400 millones de pesos y te digo, vale, te lo doblo. ¿Cuánto fue que apostó el loco aquel de Houston? 7 millones. 7, 7. 7 millones. Bueno, el 7 mil era el pay off. El pay off. Él apostó 150 mil empezando la temporada, que es como se hace. Cuando empieza la temporada, que no han tirado la primera bola todavía, oye, yo le pongo 200 mil a los Marlins que van a ser campeón, por ejemplo. Si ganan, son 8, claro, porque al principio, acojo un visto macho. Ahora mismo la temporada, cómo va, tú sabes más o menos quién tiene chance. Pero al principio de la temporada, tú decís, oye, le voy a este equipo, por eso te pagan mucho más. Ahora, este Powerball a mí ya me tiene desilusionado. La última vez hubo cifarra, cuando llegó al billón y pico. Llevo al billón y se lo ganaron. ¿Alguien en California? Primero dijeron que las máquinas se habían frisado y después salió un ganador de California. Casualmente en California es donde más impuestos quitan por cada vez que alguien gana un premio grande esto. Por cualquier cosa. Y otra cosa que me tiene a mí en cabrón, no, nunca me saco ni un número. O sea, yo sé que ganarse ya es pedir demasiado. Yo no pido demasiado, yo pido un número para por lo menos seguir con la ilusión. Pero vamos a echarle de todas maneras. Pero de echarle no, porque yo estoy cansado de jugar, de meterle, dame 50 pesos en Powerball de eso. Y después tú sabes lo que es, que en 50 combinaciones tú no cojas un cingazo número. ¿Entiendes? Entonces, coño, lotería, si vas a hacer cifarra, si vas a hacer lo que sea, por lo menos manténme ilusionado. Dame un número, yo no te pido dos. Yo, lotería, no te pido dos, no te pido tres, yo te pido un fucking número. Dame un número para por lo menos vivir con la ilusión. Juego, me juego 40, 50 pesos. Me acuesto tarde ese día porque ustedes saben que yo me acuesto temprano. Mi mujer me acuesta temprano. Yo me siento ahí, delante del televisor, veo y digo, pide, ni un fucking número, brother. Así es. Imagínate si coge el Powerball. No, yo no quiero eso. Yo no quiero nada. Yo no quiero, yo no quiero ganar nada. Fíjate, yo no quiero ganar nada. Yo quiero coger un número. Yo, yo soy feliz. O sea, yo me voy a, la gente es feliz ganándose 400 millones. Yo soy feliz cogiendo un número. Decir, coño, no soy el tipo con peor suerte en el mundo jugando. O sea, porque cada vez que juego, igual que los raspaditos. El otro día, mi mujer está comprando en el mercado y yo estaba en el carro esperando y ella me dice, se acaba de ganar un raspadito de un millón de dólares. Historia real que lo jugamos aquí. Un raspadito de un millón de dólares alante de ella. Y yo le dije, ¿cuántos raspaditos he jugado yo? ¿Cuántos raspaditos he jugado yo? No me saco nada. O sea, ni, la gente dice, ay, me saqué un ticket gratis. O me saqué lo mismo que jugué. Nada, nada. Aquí se ha jugado. ¿Cuántos jugamos nosotros? Doscientos cincuenta pesos, raspaditos. ¿Y qué ganamos? Nada. Nada, entonces. Es que el bolsillo quedó raspaditos. Sí, es que el problema es que la gente, a mí me da gracia cuando la gente dice, ay, ¿quién se hará en la lotería? No, no pidas tanto. ¿Quién cogiera un número? Sí. O sea, echar un número. El doce, ay, tengo el doce. Ya, sabes, ese momento de ilusión. Era lindo para ti. Es lo que pido. ¿Qué haríamos, qué haríamos, Rolly, ¿qué harías tú con cuatrocientos millones? Brother, me entrara un miedo. Me entrara un miedo si yo me gano cuatrocientos mil dólares. ¿Te entrarás miedo? Literalmente. Yo no te lo recomiendo que te lo ganes ahora. No, pero son cuatrocientos millones, ¿eh? Ajá, cuatrocientos millones. Yo no salgo de la casa. Sí, no. En estos momentos, no. Pero carías, carías, carías. Mira, yo tengo un plan. Yo tengo un plan. Tienes que hacer algo bueno con ese dinero, porque es mucho dinero. Eventualmente, no lo vas a poder gastar. Entonces, tienes que hacer algo bueno para... Habla por ti. Para tener un... ¿Cómo te digo? Una buena acción con tu dinero. Yo, yo, de esos cuatrocientos millones, ciento cincuenta millones de dólares, se lo pagara a Warner Group. Ese. Para decir, mete un cobertazo a alguien en Cuba o forman algo en Cuba. Pagar una milicia esa privada, ¿entiendes? Brother, pero ¿cómo acabas de lanzar al universo una buena acción matando gente? Ya, vas preso. No puede ser así. No, no va a matar a nadie. No, no, no. Yo pensé que le ibas a donar un hospital benéfico. No, eso se lo roban, veo. Eso se lo roban. Ustedes están complicando la vida. Yo voy a contratar a Warner Group para liberar a Cuba, por ejemplo. ¿Verdad? Doscientos cincuenta millones. Es lo que hace falta. No hace falta más que eso. Con menos, tú se lo ofreces a los que están en Cuba, ¿sabes? Yo también. Entonces. Entonces, hago esa movida para sentirme bien conmigo mismo. ¿Es cierto? Entonces, ¿resto del dinero que me queda en Key Rolly? ¿Doscientos cincuenta? No. ¿Eh? Sí. ¿Dos cincuenta? ¿Dos cincuenta? Ya, con dos cincuenta ya me retiro a vivir en un lugar como Thanos, ¿ve? Una isla por ahí para allá para el carajo y nadie se entera de mí. Pero por lo menos liberé a esa gente, ¿ve? O sea, no me olvide de aquí. Usted no me ve más nunca ninguno. ¿A mí cuánto me vas a dar? A ti, te liberé a Cuba. Regresa a Cuba a trabajar. No, yo no quiero. Si yo vivo aquí, pipo. No, no. Yo no pago. Yo no tengo propiedades en Cuba. Yo no hace falta dinero para pagar aquí. Mira, te juntas con Bucca y se pueden hacer teatro en Cuba. No, no. Mira, yo fui el primero que me lo gané. Yo cuando me lo he ganado, hago como al barrio. Mudarse, lo que le dijo el psicólogo a la madre, el niño. Y no le dé la dirección al hijo de puta. Vamos a estar claros aquí. ¿Quién de nosotros, los que estamos casados? Deja caer a la pieza. Lo veo la doña completo. Tumbando. Se fue. Es que no hace falta dejarla caer. ¿Cómo que no? Sí, no. No te tienes que... A mí, no te tienes que... ¿Tú con 400 millones de dólares te vas a seguir amando a la misma mujer? O sea, tú te vas a ganar. Tú que de gratis. Tú que de gratis. Tú que de gratis. En ese momento tienes que disfrutar de tu esposa. No. ¿No? Tú que de gratis. Yo no voy a poderme hablar aquí cosas ni decir lo que tú haces en las playas de Tampa por la noche. Pero tú que de gratis. Pero... Haces las cosas que haces. Con 400 millones tú te vas a seguir amando a tu mujer. Yo creo que sí. No entiendo a todos. Pero... No entiendo. Nos mientes a todos. No mientes. Sé sincero como yo. No, de verdad. Pero ¿por qué no? Si has disfrutado de tu esposa hasta ahora. Ay, ay, ay. ¿Por qué tú no vas a disfrutar a tu esposa con 400 millones de dólares? La tiene dos mías. Porque sabe que no se lo va a ganar. La tiene dos mías. No, por eso. Acuérdate que como está casado, ahí la mitad de dinero es de ella. Ella lo que va a hacer es lo mismo que va a hacer tú con Cuba. Exacto. La mujer lo va a liberar. Y se va a ir ella con 250 millones. Y la mujer se va a quitar todos los problemas como vamos a hacer con Cuba y se va a liberar. Yo en el paquete de Warner le agrego una foto a la Jeva. Jeva empieza por aquí y después sigue por ahí. Practica la puntería aquí. Ok, si ustedes se ganan 400 millones y se divorcian, ¿cuánto van a tener el bolsillo después? ¿100? ¿125? Ponte 200. ¿Tú quieres 200? Ok, ponte 200. ¿Por qué te vas a separar cuando puedes disfrutar esos 400 millones en full? No es lo mismo. Vas a estar con la que tú quieras. No es lo mismo. No es lo mismo. No, no vas a estar con la que tú quieras. Vas a estar con la que tú quieras. No, porque espérate, hay una diferencia. Y tienes 400 en tu bolsillo. Hay una diferencia y que me diga Rolly, que es el gringo aquí, ¿sabes? Hay una diferencia en cuando tú te divorcias y cuando te cogen una infidelidad. Es distinto lo que tienes que pagar. No, no. No, es lo mismo. En la Florida es no fault. Estás hablando mierda. Uy, me quito lo que pasa esta mierda. Estás hablando de mierda aquí. Y has venido aquí a meter forro. Repito la pregunta. ¿Quieren los 400 millones o quieren seguir con 200? No respondas nada, Mike. Todo será usado en tu contra. Estos chicos lo van a grabar y lo va a ver tu mujer y tu tercer hijo. Los tres. Tus mujeres y tu tercer hijo. Y vas a tener que venir prestado para hacerte el tercer tatuaje. Vaya showcito familiar que yo me he tirado a los más abajo. Pero bueno, que conste que yo al principio dije que no quería sacármelo a los demás. Va a venir con la foto de la jeva tatuando el pecho la semana que viene. La semana que viene vengo tatuada con la jeva aquí y a la otra niña le digo, tenía que escoger. No trespass. No, no, ella sabe que todo esto es show. Bueno, mira, esta noticia me llama mucho la atención. Dice que el oído, el oído de las mujeres, ¿verdad? Te puede provocar un orgasmo porque hay un nervio que está conectado con la vagina. Pero ¿el orgasmo a ella? No, a ella, claro que a ella. No, porque dijiste, te puede provocar un orgasmo. Bueno, a la mujer. Le puede provocar un orgasmo. Bueno, le puede provocar un orgasmo. Pero puede ser a uno, fíjate, que le estaba mencionando, le me dio como una cosquilla en el huevo aquí. Imaginándomelo. Es más, sí, y estoy con el, Misha, uno puede recibir un orgasmo también viendo el placer de otra persona. Claro, claro. Te puede provocar un orgasmo viendo que su mujer está teniendo un orgasmo. Por eso te pregunté. Tanta mierda no está hablando. Porque es una pregunta válida. Gracias, Misha, gracias. Me salvaste ahí, me salvaste ahí. Entonces dice de que, machete, explícame más qué es lo que está pasando con Loreja de las evas. Tú que eres mujer. De las evas. Yo no dije eso, lo dijo el primo. No, porque te lo dice como si tú fueras mujer. No, porque trajo la noticia. Gracias, amigo, Marquito. Cuéntame. Mira, tú sabes que ustedes se han metido un Q-tip en las orejas y le han hecho así. Sí. Yo no lo hago porque es contraproducente. Se mete la cerilla más para él. No, 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 no. No, yo en serio me saqué sangre. Yo tengo un aparato que es como un flush. No, no, no. Tiene agüita. Tú te lo metes ahí. Ay, debe ser la manguera que tú tienes atrás del patio, con la cabeza que tú tienes. Tú pete la manguera ahí. Tú pete la manguera. Un engine flush igual que Marquito lo hace al barco. Entonces, eso genera como un... Y lo fluschea para afuera y saca todo. Lo que se da a guardar los ojos. No sé por qué. Y empieza a salir una lágrima amarilla. Se da a guardar los ojos, bueno. Funciona, funciona. Se pone a conectar al culo. Por eso se escribió la canción Lágrimas Negras, porque es un fluscheo y todo eso. ¿Qué pasa? Dice que las personas que se meten en el Q-tip y se le dan un bultecito y se ponen así. Es placentero. Es placentero. Te lo digo yo que lo hago hasta por piso. Dice el doctor Cranrash. El hecho de que te pique y el apellido del tipo sea Rash es sospechoso. No, porque es el hindú. No, a mí esto me suena fake news. Cranrash. Dice que el nervio vago. Vago. Ajá. Vago. Sí, el vago. Vago no es vago. Vago. Como fue ahí. Es el nervio que está atrás del oído. Ajá. Y está conectado a los órganos vaginales que se entienden hacia el oído. Es por eso que la mujer funciona. ¿Qué transporta señales del cerebro a esa parte del...? Es por eso que las mujeres reaccionan también a las mentiras que nos metemos. Claro. ¿Le da cosquillitas? Exacto. ¿Qué experiencia tiene usted, maestro, en eso? ¿Eh? ¿Qué experiencia? Pico, háblale cerquita a una mujer al oído para que tú veas. ¿Eh? ¿Pero con mentiras o con...? ¿Eh? No, él lo dice porque él es un depredador sensual. Él después va preso. Él le dice cosas en el oído, pero mujeres que él no conoce ni nada. Que él nunca ha visto en su vida. Porque había una persona que una vez me contó que, por ejemplo, los hombres a la hora de conquistar a la mujer ganamos cuando empezamos a hablarle. Cuando empezamos a echar mal. O sea, le cogemos el oído y empezamos a meterle cuentos. Entonces la mujer cae por el oído. Nosotros somos más visuales. Sí. Un par de detalles y nos vamos... Porque por mucho que te cuente la gorda, no, no sabes, no vas a caer, ¿entiendes? Exacto. Ahora vemos una mujer que está bonita, que es hermosa y uno ya se avienta. Entonces, tiene un poco de relación esto de que puede ser de que tú, al darle la muela, ¿no? Al hablarle a la chica, le actives la sensación, ¿no? De querer contigo. Tiene sentido, por eso, tipo, que tú lo ves horrible, que son mueleros, tienen tremendas jevas. Y tú dices, ¿cómo este tipo sin dinero y sin eso? Una, tienen la tranca muy grande o dos, es un muelero. Por el nervio vago. Por el nervio vago. Ya estamos llegando, mira. Estamos haciendo una... No, es que estamos aquí haciendo... Estamos dándole a la gente tremendos consejos aquí. Estamos haciendo una labor comunitaria. Si ahora mismo tú no complaces a tu jeva en la cama, le vas a meter una vaina en esta por la oreja y vas tanteando ahí lo que vas dando ahí. Te tiras abajo así. Te acuerdas el televisor en Cuba, cuando saltaba. Los televisores caribe esos que saltaban, tú le metías la mano para atrás y ibas dando vueltas. Ahora vamos a ver si en la tienda de nenas van a empezar a meter... Aparato para la oreja ahí, ¿sí? Tú vas poniendo la jeva en sintonía. Ahí, ahí, ahí. Un cutie con vibrador. Estimula el nervio vago. Un fine tuning. ¿Tiene sentido? Yo le veo cierto sentido porque es excitante. Pero es el interior del oído. No, Rolly, no estás pensando en meter la mandanga en el oído. No, no, no. No, 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 sí, es adentro, es adentro. Sí, pero tienes que hablarle o estimularla. No, es el irlobe. La de Rolly cabe. No, no es el irlobe. Es adentro, es adentro. La de Rolly cabe. Anda, López. ¿Tú sabes dónde va a caber? 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 Este viernes. ¿Tú sabes dónde va a caber? Sigue cuqueando lo que viene y tiene pelea. Este viernes hay pelea, señores. No se le olvide eso. Hay pelea y hay apuestas también. A ver, a ver, ¿en qué se parece? ¿En qué se parece el circo al corazón de una mujer? Ok, también si te sabes el chiste, se lo puedes donquiar. ¿Qué es lo mejor que hacemos acá? Evitamos a que llegue. Si lo podemos, lamentablemente no se lo sabe nadie. ¿En qué se parece? El circo al corazón de una mujer. Ajá. En que siempre hay cabida para un payaso más. Y me encanta cómo utiliza la palabra cabida. Nunca la he utilizado en su vocabulario. No, que además es muy buena para comedia, fíjate. Es muy fácil. Cabida, es una palabra muy para... Todo el mundo la entiende, ¿no? En cabida. Ahora, mija, ahí le hable su monólogo el 28. No hay nada. Tú no puedes perder un debate si ya eres con la palabra cabida. No, yo voy a empezar con... Voy a hacerle una versión. Con la cabilla. Voy a empezar. Para hacerlo un poco más popular. Exactamente. Hacerle un poco más Miami. Oye, bueno, hablamos de la tienda de nena. Si quieres comprar algún tipo de... Q-Tip. De cosas. No sé si nena vende Q-Tip, pero tal vez lo haga. Todo lo que se abra, placer nena, lo tiene en su tienda. Visita latiendadenena.com y ahí puedes encontrar una amplia selección de jugueticos, lencería, pastillitas, vapes, cositas, para que tu relación llegue al próximo nivel. Visita latiendadenena.com y ahí puedes encontrar todas estas cosas. Y también, Marquito, por nuestros amigos de Dingdoor. Oye, Dingdoor es una aplicación que tú tienes que tener porque te sirve para cualquier servicio que tú necesites. Tú, en la aplicación de Dingdoor, por ejemplo, tienes que botar unos escombros en tu casa. No tienes camioneta, no tienes cómo botarlo. Pues le tiras una foto, lo pones en la aplicación de Dingdoor y al momento te van a comunicar contigo personas que dan ese servicio. Quieres cortarte el pelo, no quieres ir a una barbería, no tienes tiempo, pues también lo hacen. Quieres pintar una cerca, pintar una casa, lo que tú necesites, cualquier servicio, se te rompe el aire acondicionado ahora que están haciendo tremendos calores, pues entras a Dingdoor, baja la aplicación, escanea el código que está saliéndote en pantalla, la escaneas y comienza a usarla. Para cualquier tipo de servicio que necesites, en Miami, baja la aplicación Dingdoor. Me dijimos que hay uno de los grandes actores de nuestra generación, un tipo que viene de una casta de cine, su padre fue también un gran actor. ¿Sabías que El Padrino, esa gran película que a todos nos gusta, cuando se estaba filmando, en el tiempo que se estuvo filmando, tuvieron que pedirle permiso a la mafia de Nueva York? Sí. Y la mafia de Nueva York estuvo involucrada durante toda la filmación. Por ahí vi algo, una serie, de Offer, que cuenta un poco ese, cómo fue que se hizo eso, y que tuvieron que pedirle permiso a la mafia, porque parte de la mafia no quería que se hiciera la película. Y entonces eso, es que eso es un tema complicado. Habían mafiosos que fueron extras en la película, que estuvieron, mafiosos activos, mafiosos activos, verdad, que pinchó con la película. Ahora, yo te digo una cosa, como realizador, de contenido que somos nosotros, obviamente no al nivel de Mario Puzo y la gente de esa que hizo El Padrino, pero a nivel local, ¿qué difícil sería dirigir a un mafioso en una escena? Es decir, decirle a este tipo, bueno, ahora va a venir este tipo y te va a sacar una pistola y tú tienes que tirarle para atrás. Esta es la pistola falsa. Y el tipo te dice, no, pero tengo la mía. Si no, pero la tuya no la puedo utilizar. Si no, pero le quité las balas. No, pero no la puedo utilizar. Y te dice, yo la voy a utilizar. ¿Qué tú le dices? Yo pienso que hay que tener un golpe de autoridad. Golpe de autoridad con la mafia. Yo pienso que tú le entraste demasiado suave. Suave. Hay que decirle, oye, dame la pistola esa acá, coge esta, que es la que tienes que usar. A un mafioso, a un tipo que mata gente por deporte. Es decir, que se levanta por la mañana y dice, es que mafioso que se respete valora eso. Valora que le hable fuerte. No valora a los tipos blandos. Ah, bueno. Como un mafioso. ¿No? Yo no pienso que le pueda entrar así. Es como cogear un león o un gato de eso. Recuérdate que esta gente, esta gente, nadie le habla así. Nadie. Pero tú eres el director. No importa, ellos no entienden eso. Ellos están en tu película. Sí, ¿qué importa? Nadie, nadie, se complejan. Nadie entiende eso. Pero puedes dejar de estar en la película, en la película puedes dejar de tener un dueño mañana. Mañana. Si hablas así. Hoy mismo, hoy mismo. Hoy mismo, sí, sí. La escena del tipo que cae con un barril dentro de, puede ser tú, dentro de. No, yo no soy director. Yo nunca labraría a un mafioso. a mí me pasó una cosa así parecida. Yo hice una serie que está en Netflix que se llama Surviving Escobar, Sobreviviendo Escobar. Y yo me vi con Popeye en Medellín. Qué buena historia. Me vi. Y el tipo hablando ahí me dice cuatro o cinco cosas. Popeye para que no sepa, bro. Exacto. Entonces tipo, me dice yo soy, yo soy una buena persona. Vos sos artista, yo soy delincuente, Mijail. Yo no voy a dejar de ser delincuente y vos no vas a dejar de ser artista. Pero ese es mi trabajo. Si hay que matar un hombre se mata y listo. Y le dije, me dejan más tranquilo con eso. Le dije, no, no, no. Con más mieda que tú vas a decir, tú estás loco. O sea, tú nunca labrarías con ese tono. No, no, no. Si yo no dije nada. Él murió ya. Yo desde que estuve ahí, los cinco minutos que estuve, cuatro, fue arrepintiéndome. Y sentía todo el tiempo un bombillito rojo que a lo mejor no estaba en la cara. ¿Es tenso trabajar con este tipo de personas? ¿Tú qué lo viviste? Bueno, date cuenta que nosotros grabamos una parte en la Comuna 13, allá de arriba, en Medellín, que hay lugares que no se pueden tragar, que tienes que ir con gente que es de ahí. Son de ahí. Claro. Wow. Es difícil, es difícil. Entonces no se le hablaría así como dice Marquito. No, no, yo no. Aún si es como Popé y no se le hablaría así. Yo no. ¿Sabes que Popé echó para adelante a Raúl Castro? Eso lo estás diciendo tú aquí. Él está muerto ya. No, pero tiene familia. Pero Popé echó para adelante a Raúl. Y Raúl también está muerto, lo que a veces lo han dicho. Sí. A Raúl Castro y de toda la gente esta que son todos unos narcotraficantes. Unos narcotraficantes. Los echó para adelante todos. Se financiaban con eso. Todos. Wow. Se financiaban y en Centroamérica y en todo. Carabue y todo. El amigo tío que salió al baño con el talco en la nariz. ¿Era Popé? No, 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 no. No, esos tipos, tú sabes que no consumen. No, ya que van a consumir. Esos tipos tienen un rollo ahí y fíjate que yo le pregunté una vez, le pregunté ahí una vez, le pregunté cuál era el momento que más se sentía como poderoso así y dice que una vez que estaba, no lo dejaba entrar a una discoteca y entonces era Halloween y él fue para el carro y cogió la metralleta cortica y empezó a tirar unos tiritos ahí y dice yo voy a correr a Batman, a Rob. A la mujer maravilla. Un psicópata. ¿Verdad tú? ¿Qué clase de chistes? Y ahí tú, yo me tuve que reír. Es como que Cajarra López hay que reírse. Hay que reírse. López ha entrado con una pistola de verdad que al estudio. Esa es verdad. O sea que nosotros una vez acá una vez acá trajimos a un a un experto en armas y en protección. Porque estaba el tema de los chubrins que había en chubrins y toda la locura de esas. Bueno, que esto es un tema que todavía está, ¿no? Entonces el tipo te entrena cómo sobrevivir a un tirador activo sobre todo en el trabajo. Y el imbécil este por no decir otra cosa se pone de acuerdo con el tipo a espaldas nuestras de que va a entrar con un arma al estudio y el tipo le dice ok, está bien vamos a hacerlo. O sea, el tipo de cosas que hace este muchachito. Nosotros no sabemos qué va a pasar eso. Nosotros estamos completamente ajenos a esto. Y de repente hermano, en la entrevista este entra con la pistola y el tipo dice arma, arma y se echa para atrás y saca su pistola. Se empiezan a reír como se ríen Michael y yo casi nos morimos. Después hablando con el tipo el tipo me dice no, pero espérate él me dijo que iba a hacer eso pero él no me dijo que iba a entrar con una pistola de verdad. Y cuando entró con su pistola de verdad. Sí, no, no. Un chiste así vamos a jugar vamos a jugar con pistolitas de verdad. O sea y dice este hombre dice este hombre yo porque él no me apuntó pero si yo veo que él me apunta yo lo tengo que bajar ahí mismo. El tipo casi lo mata. Pero además un tipo con una naturalidad así que te dice no, si él me apunta de verdad yo imagínate tengo que yo lo hubiese tenido que darle para abajo lo cual hubiera sido un alivio para el show. También, también. Eso es verdad. No, a ti no, él tiene buena puntería. No, pero lo que pasa a todo esto es que cuando estábamos en el otro estudio nos habíamos construido este y entonces estábamos ahí y el tipo estaba sentado ahí. O sea, que el tiro le iba a dar a todo el mundo. O sea, exacto. El tiro podía entrar por mí y terminar en López fácilmente, ¿entiendes? Así que fue una cosa que produjo López. Ese es el tipo de chistecito y cositas que él hace y produce solo porque él se toma esas libertades de decir bueno, voy a hacer una maldad a los muchachos. ¿Qué maldad? O sea, no es la clásica maldad de te voy a echar espuma te voy a echar... No, no, no. Vamos a entrar con una pistola de verdad a donde hay un killer que está adaptado a eso y vamos a entrar con una pistola de verdad para asustarlos muchachos. ¿Sabes qué pasa? Exacto. Otra cosa como dejar las pistolas cargadas ahí en los asientos. Eso es algo normal. Aquí te sientas y la pistola de López cargada. Ese tipo de cositas. Es así, es así. O sea, no tiene nada que ver con el huevo que perdió... No, es fue el que perdió el huevo también. Es fue el que perdió el huevo. ¿Y por un accidente con la pistolita? No, no, no. Él se lo cortó voluntariamente. No, la historia de él a los dos años lo secuestraron. En serio, esto es cortado por la mamá. A los dos años lo secuestran en Cuba y lo soltaron en la esquina. No, no, para carajo. ¿En serio? Y con una bolsa de dinero. ¡Coge, coge! Eso es verdad. Es una historia real. Eso es verdad. No nos cuenta la mamá. Se le dio el coco. El coco se le dio y lo hubiera para atrás. La mamá, otro personaje más, lo tenía en el portal de la casa en un corral metido. Pasó un tipo, se lo cogió y lo dejó en la esquina. Sí, el hombre sacó. El hombre sacó. El hombre sacó. Lo metió en el saco y lo sacó para atrás y lo dejó en la esquina. El tipo dijo, las cosas que le pasan son impresionantes. El tipo con más suerte en el mundo también. Bueno, ha llegado a usted a vivo. Rolly, cuéntale a la gente de Chaplin Realty. Mira, si quieres comprar, alquilar o vender tu casa, hoy es el momento de actuar. Hay muchas oportunidades en este mercado. Pueden llamar a educarse, a orientarse y empezar el proceso para lograr el sueño americano. Nos puede llamar al 305-428-2847 o regístrate en holamigente.com Piejas in, me quito. Piejas in, oye, mira, Piejas in es la tienda de tatuajes de nuestro amigo Víctor García que nos hizo tatuajes estos, le hizo el de Rolly, le hizo los del Primo. Así que si tú estás buscando hacerte un tatuaje, hacerte una obra de arte porque Víctor es un artista, ustedes lo conocieron, lo trajimos aquí. Si tú quieres hacerte un tatuaje, algo bonito, invertir en ti, de verdad, tener un buen trabajo, hecho una buena pieza, tienes que visitar a nuestros amigos de Piejas in. Ahí todos los que tatúan son buenísimos. Yo estuve ahí, me pasé el sábado completo ahí haciéndome mi tatuaje, todavía me faltan otras sesiones en el otro brazo. Yo estuve ahí, estuve viendo los trabajos de todos los muchachos, todos son buenísimos, todos. Así que si estás buscando hacerte un tatuaje que te quede bien, que te quede una obra de arte, sea un retrato, sea cualquier estilo, ahí trabajan todos los estilos. Visita a nuestros amigos de Piejas in o síguenos en las redes sociales, busca Víctor García en las redes sociales. 786-953-5417, 786-953-5417 es el teléfono de Víctor. Llámalo y dile que te mandamos los pichis para que te cobre más caro. Este... Te va a llevar bien, te va a llevar bien. Tienen que cobrar todos los de ustedes también. La gente tiene que entender eso. Oye, hay una familia en Pakistán que acaba de romper el récord Guinness. Siempre el récord Guinness, no sé por qué alguien no se dedicó más a hacer récord. No, porque el Guinness es el que da las cosas mierda. El que da las cosas mierda. Bueno, esta familia pakistaní rompe récord de más personas que comparten el cumpleaños dentro de una misma familia. Hay nueve gente que comparten el cumpleaños el 1º de agosto, ¿no? Nueve gente ahora el día primero de la familia. ¡Está una mierda! Sí, un tacaño, un tacaño de mierda. No, pero ¿cómo tú coordina? Es un hijeput. Papi, mamá, mira, papi, mamá, 1º de agosto y después de todos los hijos por ahí para allá 1º de agosto también. A mí, yo tengo una sospecha aquí bien cabrona. Esto fue en Pakistán. Sí. El registro sí es de Pakistán la madre de los días primeros. Y llevaba a la gente y le ponían ahí con mi abuela, ¿sabes que mi abuela tiene dos fechas de nacimiento? Mi abuela tiene las fechas de nacimiento donde la inscribieron y el día que él en verdad nació. Mi abuela tiene dos fechas de nacimiento y mi abuela la inscribieron dos años después. Pero mi abuela, mi abuela... Mi abuela puede haber sido pelotero dominicano o eso, que juegan pelotas y tienen como 20 años y se queda el niño y dice 13 y es un pedazo negro así gratuito. Mi abuela pudo haber sido pelotero dominicano. Mi abuela también tenía una cosa de esas. Mi abuela por parte del padre que en paz descanse, pero ella nació en el 1913 cuando aquello era... Cuando se pudiera registrar a la niña. Exacto. Y dice, espera cinco años que vamos a empezar a inscribir gente. Exacto, sí. Entonces en el 13 mi abuela se murió con 90 y pico años. Mi abuela, desde que yo nací, mi abuela es anciana. O sea, nosotros no tenemos ninguna foto de nuestra abuela. Mi abuela tuvo a mi papá. Joven. Mi abuela nació, cuando mi papá me tuvo a mí, a los 30, mi abuela tenía como 80. Wow. Todas las fotos de nosotros, chiquitos, de todos mis hermanos, es con mi abuelita cargándonos ya una viejita, arrugadita, viejita. Y la gente al lado, sí, cuidado, si no hay niños en la vida. Y después eso duró, se murió con 90 y pico. Entonces, en esos tiempos parece que no había inscripción de eso. Nacían los niños. Creo que ella nació en la casa, no era ni hospital ni nada de eso. Y ahí nació y después la inscribieron, no sé qué, pero ella no había nacido en 1913. Bueno, toda esta gente comparten el cumpleaños en 1 de agosto, que ya viene ya, está cerca. Deberías regalarle la obra a la obra de Muscay. Son nueve de ti que hay. Oye, pues son una pila de gente. Una pila de gente. No, que les regalen, que ellos mismos se regalen entre ellos. yo digo, boño, pues yo les regalo. No, tú no, no, tú no. Hay que cumpla uno solo. Muscay dice, el día de tu cumpleaños entra gratis a la obra, se aparecen los nueve, hijoputa. Con el ID. Con el ID. No, pero, eh, ok, ¿cómo tú lo planeas? Porque, por ejemplo, hay un boom de nacimientos en noviembre. Hay manera de hacerlo. Que viene por culpa del 14 de febrero. No, hay manera de hacerlo, hay manera de programar el... Pero, ¿cómo carajo tú programas eso? En va, esta familia fue tan fatal que tuvieron dos sets de jimahuas. Bueno, y ahí te estás. ¿Tú lo puedes hacer con C-section? Tú lo puedes hacer con C-section. ¿Con una cesárea? Con una cesárea. Sí, pero en Pakistán tú te piensas que esa gente va a estar atrás de un doctor para una... Hay hospitales en Pakistán también. ¿Tiene su desarrollo, bro? Sí, no, yo sé. Yo te busco el downtown en Pakistán y está más desarrollado que la van a. No, más desarrollado que la van a. Tienen desarrollado el intestino floral. Nadie entendió el chiste. Oye, tú sabes, me tocó a ni otro día. Me tocó a ni otro día para... Tengo días remediales. Él no sabe que yo batí también un récord de Guinness, ¿no? Cuatro, ¿cuál batí? Uno que metí en una batidora y lo batí. ¿Viste? En serio. Bro, no te da pena, hay un profesional aquí, men. No, ya está suelto. Espera, wey, downtown Pakistán, downtown Pakistán lo estoy viendo ahora aquí. Es la bala vieja. Es la bala vieja. Mira, bro, ¿está en Pakistán? No, 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 espérate, eso tiene más colores que la bala vieja. Sí, por lo menos no se están cayendo los edificios. Tú sabes, en Cuba había un camarógrafo de televisión que siempre ha sido un chiste. Hace años, o sea, cuando estaba menos malo todavía, y que decía que cuando llegaran los americanos a Cuba, los aviones iban a pasar así por, en aquella época era la Habana vieja, todavía no estaba, estaba peor que Centro Habana. Ahora no sé cuál está peor. Pero pasa por encima y dice, ah, cuando los americanos pasen por aquí van a decir, dale, dale, sigue para Miramarca, aquí ya bombardeamos ya. Y aquí tiramos ya. Es verdad, eso está en candela. Pues nada, esta gente comparte un cumpleaños, imagínate tú. Es una mierda. Regalar debe ser complicado. Exacto, es una mierda por eso, porque, sabes, esa familia... Pero con un cake mata a todo el mundo. Pero nueve personas a pibe. No, pero con un cake mata a todo el mundo en Pakistán que es un poco racista el comentario, sabes. Quiero decir, con un cake como de todo el mundo. Ah, porque son pakistaní y ya están a volar aquí a su cumpleaños. Exactamente. Y dice, ay, es mío. Y dice, Pakistán. Pakistán, pa' un party. Pakistán, pa' un party. Después no van a ver de mí, ¿eh? Vamos a ver si corregimos un poco. Eso se vea, eso se vea. Y eso que lo tenemos en un cuartico ahí con un cristal para que no nos contamine. No, no, pero olvídate de eso. Por aquí, por los cables. Eso entra por la E, como estábamos diciendo, por lo del oído de la E, por la glándula esa. Bueno, la última noticia que tengo es un poco lenta. Eso no, no, pienso que mejor que nos vaya a poner. ¿Un poco lenta? Sí, es muy lenta la noticia. Eso es una carrera de caracoles en Inglaterra. Es serio, es serio. Nos hemos contagiado. Es serio, nos hemos contagiado todo. Se están dando cuenta. Pero es serio, una noticia lenta. ¿De qué se trata, machete, la carrera de caracoles en Inglaterra? Eso mismo, una pila de borrachos betting on snails. Wow. Está cabrón eso. Oye, hay que estar bien borracho para esa comadura de mierda, bro. Para hacer una carrera de caracoles. Los ingleses son el carajo. Los ingleses toman mucho. Pero dice, oye, vamos a dormir, vamos a dormir y venimos mañana a ver cómo sigan. No, no podemos criticar tanto a los ingleses por ver cosas lentas. Nosotros vamos a ver el viernes una pelea de rol y no estamos bravos. Ok, ¿ya estamos listos para hablar de la pelea del viernes? La pelea del viernes, mira a Lope como vos, mira a Lope, mira a Lope, mira a Lope, dice que te va a clavar el rol. Viene señoras y señores la pelea, no, decir la pelea es decirlo es una falacia. ¿Tú crees que Lope tenga condición física para ganarle a Rolly? Yo creo que Lope va a sorprender. No. Yo creo que sí. No va a ir. Yo creo que Lope va a sorprender porque Lope es guajiro eso que tiene fuerza bruta a veces escondida por algún lado y le va a sacar un macetazo a Rolly que Rolly no se lo espera. Fuerza bruta. Y sí, sobre todo bruta. Sobre todo bruta. ¿Tú confía en que vas a ganar? Yo confía. Ey, ¿tú no confías en mí? Yo no confía en ti. Tú no confías en mí. Yo voy con Rolly. Te veo verdecito. De hecho, te veo verde. Yo voy con Rolly. Vamos a apostar. Vamos a apostar. Vamos a apostar tú y yo. Vamos a apostar. Es que es lo que tú quieras apostar. Rolly, tírate. Estoy contigo. Dale. Puedo estar contigo ahí. Perfecto. Estamos bien para la pelea. Estamos bien. Estás contando con Rolly. Estamos bien. Que el juez va a salir con nena y tesoro. Tú vas a salir con nena y tesoro. Brother, estoy... El borracho es como mejor se faja. Yo le he visto fajándose borracho y es cuando más duro está. Si en la pelea contra el campeón mundial hubiese estado borracho hubiese pasado otra cosa. Rolly. ¿Qué? ¿Estamos? Vamos. López. All in. Dime. Vamos a apostarnos. Vamos a apostar. Si yo pierdo. Ajá. O sea, si pierde Rolly. Ajá. Yo voy a venir aquí con una camiseta de los certis de Boston. Ya se lo apostaste ya. Ya se lo apostaste ya. Pero nunca lo hizo. Pero nunca lo hizo. No, bueno. Nunca lo hizo. La pelea no se ha dado. Nunca lo hizo. Y yo creo que... Rolly, ya tú compraste la camiseta, ¿verdad? Ya yo tengo la camiseta. Espérate, espérate, espérate. Ahí es donde te estamos metiendo. Una confianza tiene que dar eso. Te veo súper seguro de la pelea. El gallo tuyo. El gallo tuyo. Ya te compró la camiseta. Ok. Espérate, porque yo le estoy apostando a un tipo que es el que compró la camiseta que yo voy a jugar a su favor. Y ya este compró la camiseta. Y ya este compró la camiseta. Entonces, aquí hay dos cosas. Una, o Rolly sabe que no va a ganar o dos, hay una venganza. Bueno, porque Rolly se apostó una vez conmigo y tuvo que venir vestido de mujer. Entonces, hay una venganza. Te estás dejando cogerte el pendejo para apostar con él. Ya apostaste ya. Ya apostaste. Pero Rolly, ¿cómo tú vas a... Pero qué tú le vas a hacer a López? Él va a tener que... Tú vas a tener que venir vestido de mujer. Pero no la mujer... No. ¿Cuál? Pero no la mujer que vino Rolly. No. Como tú me quieras. Yo quiero tanga. Barbie Ricard. Pero si tanga no va a salir en cámara. Sí, 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 sí va a salir porque este vino vestido y se sacó todo. Nosotros lo sacamos. Yo quiero truza. Yo quiero tanga. Yo quiero bikini. Yo quiero pelo. Yo quiero maquillaje. Yo quiero, ¿sabes? Yo quiero eso. Bikini, si bikini puedes tirar yo quiero labio pintado. Es más, es más, me voy más allá. Dale. Yo quiero barbita feita. Yo quiero... Yo quiero... Sansón melena. Cara lavada, como dice la mujer. Sí, sí, yo quiero carita... Entonces, si tú exiges, yo voy a exigir. Yo puedo exigir. Claro, si tú estás exigiendo. Entonces, yo te quiero a ti vestido de Boston Celtics de pies a cabeza. ¿Con gorra? Con gorra y todo. Sí, sí, sí. No, tú me estás pidiendo a mí de todo, yo te puedo pedir a ti de todo. La barba te la puedes dejar. Nada más que gorra y todo, gorra y todo, gorra y todo. Entonces, eh... Don't worry about that. Tranquilo, que ya compró la gorra también. Vamos a caminar... ¿Ya compró la gorra? ¿Vamos a caminar qué? Vamos a caminar en el Westland Mall contigo. En el Westland Mall vestido de los Celtics y de Boston. En el Westland Mall vestido de Celtics. Me parece bien. Uh, me gusta eso. Marquez, las apuestas son así. ¿Son duras o no se hacen? Sí. Ok. Está bien. Si tú estás pidiendo, yo voy a seguir pidiendo. Yo puedo caminar vestido de los Celtics de Boston completo por el Westland Mall de Jalía. Pero si pierdes... Pero si tú pierdes... Ajá. Tienes que caminar por el Dolphin Mall vestido de jeva. Ya no en tanga porque te van a sacar. Ajá. Te van a sacar. Pero sí te puedes tirar tu yoga pan, tu licrita apretada. Pero como están los tiempos ahora, les regalan trao y todo. Sí. Y le darán cupones a las tiernas y todo. Sí. Porque son inclusivos. Ok. ¿Nos vamos sí? Vámonos. ¿Nos vamos sí? Vámonos sí. ¿Apuesta? Apuesta. ¿Rolli? Dale. ¿Cómprate la gorra? No compré la gorra. Vamos, señores. Si pierdes va a asegurar ahí en el mall los trajes. Los trajes. Los trajes. Los trajes gratis. Señores, apuesta. En la pelea de Rolly contra López, yo me voy a vestir de los Celtics de Boston completo. Gorra y todo. Uf, qué asco. Yo me voy a vestir de los Boston Celtics y voy a caminar por el mall de Jalía. Si López pierde, se va a vestir de mujer sexy aquí y después va a tener que caminar por el Dolphin Mall. Hacer un recorrido por el Dolphin Mall. Bueno, y si usted quiere caminar por la calle 8 este próximo 28 de julio y tiene tiempo, este es el teatro y vea la obra de nuestro amigo Mijay Mucaya en Los Miami. Michada, ¿dónde pueden entrar las personas para comprar los tickets? Bueno, teatro8.com o puede llamar al 305-541-4841. Usted puede ir vestido con la ropa de los Celtics de Boston, puede ir en tanga, como usted quiera. Lo importante para mí es que usted vaya, da igual, a mí realmente me da lo mismo, yo prefiero los hits, pero no tengo problema. Yo lloro solo, después con esa taquilla, cuando yo reciba y vea, coño, el teatro se llenó soldado, no tengo problema ninguno. Yo arreglo el problema de identidad ahí. No, señores, y es importante, se lo hemos mencionado muchas veces, que nos apoyemos entre todos nosotros. Hay muchos artistas cubanos, muchos actores cubanos haciendo grandes cosas en la ciudad y es importante dejarnos sentir y apoyarlos. Así que como mismo ustedes nos apoyan a nosotros y apoyan nuestros proyectos, le invitamos a que apoyen a nuestros amigos y Mijail es uno de los amigos de este podcast. Así que nada, arranquen ahora mismo para la taquilla, teatro8.com y nos vemos en el teatro. Los queremos mucho, somos los pichis. Bye. El mejor podcast que ellos lo tienen conéctate y verán con lo que viene haciendo chiste y hoy no hay quien lo frene con Ale y Maikito siempre te detienen Somos los pichis. El podcast que a ti te gusta Somos los pichis. Siempre tú te lo disfrutas Somos los pichis. Juro que tienes la batuta Somos los pichis. Hay son tremendo y huele Somos los pichis. Dime Ale, Maikito, Maik y Machete Somos los pichis. González López Dímelo, Rolly Somos los pichis. Oye, suscríbete y descárgalo Somos los pichis. ¡Dando! Es mejor podcast que hay de Michael Barnes.